Voy a partir hoy día con una pregunta. ¿Cree usted que si una persona o un grupo de personas medianamente organizadas ejerce una actividad ilegal, deberíamos preocuparnos? ¿Deberíamos a lo mejor hacer algo? Probablemente la mayoría de ustedes responda, no, ¿por qué? Mientras no me perjudique a mí, él puede hacer lo que quiera. Pero la verdad es que vivimos en una ciudad grande como esta, en donde estamos todos interconectados, en donde dependemos unos de otros. No vivimos en el extremo cultural de nuestro país, donde tenemos nuestra casa y 10 kilómetros más allá está la casa del vecino. No, vivimos todos aquí en sociedad. Yo creo que este es uno de nuestros mayores problemas, el individualismo que tenemos en Chile en términos generales. Ahora, ¿por qué le planteo esto? Porque hay un grupo de personas medianamente organizadas, diría yo, que sencillamente cometen una ilegalidad y perjudican a vecinos de Concepción. Me refiero a estos famosos casinos populares, que son ilegales. Estos casinos populares son ilegales, así fue decretado ya. Son locales que funcionan por azar y no por la destreza de sus ocupantes. Entonces son ilegales. El municipio de Concepción presentó querellas, más de 10 querellas hace algún tiempo, y del año 2000 y tanto, 2003, me parece, 2002, 2003, que no presenta o que no otorga patentes municipales para estos lugares. Sin embargo, tras la presentación de las querellas, se cerraron estos locales y hay personas que sencillamente han violado estos sellos, que dice clausurado, y han vuelto a abrir y han vuelto a ejercer esta labor que es ilegal. Y pasa, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y transitamos por el centro de Concepción y vemos que funcionan abiertamente los casinos populares, pero su funcionamiento es ilegal. Entonces, a veces cuenta entender que estas cosas pasen, y pasen, y pasen, y pasen, y pasen, y pasen. Tenemos un problema. No podemos, para determinado tipo de situación, hacer aplicar la ley. Ojo con este tema, porque además, estos casinos populares forman parte de una cadena compleja, compleja, en muchas de las cuales hay personas que han sido víctimas de delitos. Así que, ojo con los casinos populares, están prohibidos y deberían ser cerrados en Concepción hoy mismo. ¡Gracias!